Bueno, información de último minuto. A esta hora vamos a conocer el balance del COVID-19. Tenemos vía telefónica a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Buenas noches, vicepresidenta. La escuchamos. Buenas noches, Julio. Bueno, en efecto, acabamos de culminar, como ya ustedes vieron en pantalla, la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Y hemos estado revisando los esquemas de tratamiento, hemos hecho una evaluación de los avances en la mejoría de los pacientes. De igual forma, la atención especial en el estado sur, donde hemos reforzado en materia neurofísica e infraestructura hospitalaria. Igualmente, más de cuatro brigadas de médicos que han sido enviados para este estado. Bueno, hemos estado revisando la situación. Igualmente, hemos hecho seguimientos del esquema venezolano, tú sabes, del 7 más 7, donde esta semana estamos en siete días de flexibilización, donde 24 sectores de la vida económica nacional están activos, con el respectivo respeto a los protocolos sanitarios y epidemiólogicos, excepto en dos estados donde hay todavía situación de control del COVID. Es muy importante. Todas las medidas que se están tomando es para romper con las cadenas de contacto. En este sentido, debemos informar que en las últimas 24 horas se han presentado en Venezuela 157 casos de transmisión comunitaria. De esos 157 casos, 54 casos corresponden al estado Zulia, 33 vinculados al foco del mercado de la Zulia, 21 casos de municipios fuera del casco central, 5 de ellos en el municipio de San Francisco, 4 en el Rosario de Perijá, 4 en Machique de Perijá, 3 en el municipio de Mara, 3 en el municipio de Ovaral, 1 en el municipio de Catatumbo y 1 en el municipio de José Enrique Lozada. Son los 54 casos que registra hoy el estado Zulia. Luego nos trasladamos a otro foco que hay en el país, que se encuentra en el oriente, en el estado Zulia, con 32 nuevos casos. De esos 30 casos son de Cumaná, donde hay un foco tanto en la alcaldía de Cumaná, como en una empresa procesadora de pescado. Uno en el municipio de Mequías y uno en el municipio de Cruz Almerón. Así que esos son principalmente los casos que se están presentando en el estado Zulia. Hoy tuvimos una aparición de 7 casos en el mercado municipal de Cumaná. Hemos evaluado las medidas que se van a informar a través del gobernador del estado Zulia, bueno, para tomar medidas inmediatas, medidas tempranas. No esperar que este foco evolucione, sino captarlo de manera inmediata. Pero este foco del mercado municipal de Cumaná está vinculado, su nexo epidemiológico, es con la empresa procesadora de pescado. Luego nos vamos al centro del país, donde el estado Carabobo registra 20 nuevos casos. 11 que están en una empresa de servicio público, 4 que están en el municipio Libertador, uno en el municipio de Miranda, uno en el municipio de Diego Ibarra. Así que más 4 del municipio de Montalbán. Son los 20 casos del estado Carabobo. Vale mencionar que uno de estos casos, específicamente el de Mariara, es la madre del Econ Nacional que regresó por las trochas del estado PURE. No tuvo control sanitario y epidemiológico de virus en la frontera y es lo que ha venido denunciando el presidente. Las trochas son el principal vector de impulso de los casos que están ocurriendo a nivel nacional. La frontera, con esas vías descontroladas, informales, manejadas por bandas criminales, bueno, se ha convertido en el verdadero crecimiento de los casos comunitarios. Lamentándonos mucho, esa señora se encuentra ahorita en una condición grave y bueno, ya está siendo atendida con todos los esquemas de protección y de tratamiento. Luego nos dirigimos al estado de Yalacubi, que registra 13 nuevos casos, 10 de ellos es en el municipio de Bruzoán, en Chivacoa, y de estos 10 casos, 9 están vinculados a una empresa procesadora de pollos, donde también hay un pequeño foco. Y un caso en lo generado de una cadena de contagios positivos. Dos casos del municipio de Sucre, Juanda, y un caso del municipio de San Felipe. Eso es lo que registra el estado de Yalacubi. Luego nos vamos al distrito capital, que tienen 12 nuevos casos. Atención, Caracas. Tres casos en la parroquia Coche, dos casos en la parroquia Sucre, en Catia, un caso en la siguiente parroquia, Alta Gracia, el Junquito, el Paraíso, el Recreo, el Valle, La Vega, y San Agustín. Son 12 casos del distrito capital, donde hemos referido que no hay focos específicos, sino que el virus está circulando. Y por eso en el distrito capital no se está aplicando la flexibilización. Debemos ser respetuosos de la cuarentena radical para acortar con estas cadenas de contagios y controlar el COVID-19 en el distrito capital. Luego nos vamos al estado Miranda, también de la región capital, que registra nueve nuevos casos. Dos del municipio Sucre, dos del municipio Huayca y Puro, dos del municipio Baruta, y uno del municipio Plaza, y a su vez dos casos residentes del distrito capital, Cáceres y La Vega, pero que tuvieron su nexo epidemiológico en el estado Miranda porque la mora allí. Luego vamos al occidente del país, donde el estado Táchira registra ocho nuevos casos, y estos casos son del municipio Libertad, Capacho, personal de salud, que han estado en la jornada de desistaje institucional y se han contagiado, y un caso del municipio San Cristóbal. Ya todos estos casos que he referido en los distintos estados están recluidos y internados en hospitales centinelas, en los CDI y algunos en clínicas privadas. Bueno, luego nos vamos al sur, Julio, donde el estado de Bolívar registra cuatro nuevos casos, dos de ellos en el municipio Sifonte, en Sumeremos, un caso en el municipio Caroní, y un caso en el municipio Gran Sabado. Después volvemos al centro, donde el estado de Aragua registra dos nuevos casos, una persona del municipio Santiago Marinho, y un niño también del municipio Santiago Marinho. Este es contacto de casos derivados de la empresa de gases medicinales. En todo caso, es el mismo núcleo familiar. Bueno, lamentamos, realmente que un niño de un año se haya contagiado. Hay que mantener las medidas de protección personal, proteger al núcleo familiar, a las familias, a los amigos, a los conocidos. Cuidarse uno es cuidar al otro, y cuidarnos entre todos es una premisa que va a ayudar mucho al control del COVID. Luego vamos al oriente, donde el estado de Monagra registra dos nuevos casos, uno en el municipio Maturín y uno en el municipio Caribe. Después, finalmente, tenemos el último de los 157 casos nacionales, donde en el estado de Anzuategui, un hombre de 61 años de edad, también fue detectado con COVID-19. Bueno, son los 157 casos del día de hoy en Venezuela. Han tenido un registro, un impulso importante, producto del vector de los importados. Hay un growth en Venezuela que debemos controlar, y son las medidas especiales que se han adoptado para, en este parámetro de flexibilización y desconfinamiento progresivo y parcial, nosotros podamos tener control de la enfermedad. Luego, nos vamos a los casos internacionales y de contacto con casos internacionales, donde registramos 54 nuevos casos. 35 casos de Colombia, 18 de ellos entraron por Táchira y 17 por Apure, 7 casos de Brasil, 2 casos de Perú, un caso de Ecuador y 9 casos de contacto con viajero internacional, 7 de ellos por Táchira y 2 por el estado Bolívar. Bueno, esos son los casos del día de hoy, las últimas 24 horas que se han registrado. Queremos, además, bueno, dar la penosa noticia de que han fallecido, lamentablemente, tres hermanos venezolanos en las últimas 24 horas, la primera de ellas una mujer de 83 años, una señora mayor en el estado de Yaracuy, de Chivacoa. Bueno, con muchas causas de comorbilidad, hipertensión, asma, cardiopatía y tabatismo. Hubo contactos con viajeros frecuentes del estado suyo y lamentándolo mucho se contagió, bueno, y falleció. También tenemos un hombre de 53 años del estado suyo, convenciante de Maracaibo, igual si tenía condiciones de comorbilidad y presención, obesidad. Bueno, todos esos casos se complicaron, lamentándolo mucho y fueron víctimas de COVID-19. Y un último caso que es una mujer de 65 años en edad del estado Zulia, también, municipio de Maracaibo. Bueno, tres casos. Una mujer de 65 años del Zulia, un hombre de 53 años del Zulia y una mujer de 83 años del estado de Yaracuy. En nombre del presidente Nicolás Maduro, extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos, porque sabemos lo penoso, los momentos y horas penosas y de tristeza que deben estar atravesando. El COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa y que, lamentablemente, puede ser letal, como lo hemos visto en Venezuela. Ya Venezuela alcanza los 57 fallecidos. es una casa que es, bueno, lamentable. Un venezolano, una venezolana que fallece a razón del COVID-19 es muy lamentable. Pero queremos de igual forma informar que, actualmente, tenemos 11 pacientes en unidad de cuidado intensivo y 7 pacientes en condición respiratoria aguda moderada. estamos atendiendo y estamos haciendo seguimiento de todos estos casos. Y uno de los métodos más eficaces que estamos llevando adelante para descartar el COVID-19 es la masificación de las pruebas. Ya hoy Venezuela alcanza 1.283.692 pruebas y esto representa 42.789 pruebas por millón de habitantes. Es uno de los mecanismos más eficazos que hemos tenido para proteger a la patria de estos, de estos, bueno, de esta pandemia que está azotando la humanidad entera. Díjate una cosa antes de despedirme Julio. Yo quería llamar la atención. Sabemos que ya el mundo se aproxima a los 11 millones de casos de COVID y ya tiene más de 520.000 fallecidos en el mundo. Pero la pandemia o el bicentro de la pandemia que se ha trasladado a Sudamérica mantiene a Brasil en el segundo caso con más de medio, más de millón y medio de casos, más de 61.000, bueno, 62.000 personas fallecidas, pero en el caso de Perú, Chile, Colombia y Ecuador siguen ascendiendo hacia la parte superior en posición de países que tienen mayor número de casos, que tienen mayor número de fallecidos, mayor número de casos y fallecidos por millón de habitantes. Ya Perú alcanzó el puesto número 6 en el mundo. Chile alcanzó el puesto número 7. Colombia en apenas, bueno, todos los días va ascendiendo. Ya Colombia hoy está en el puesto 19. Ayer estaba en el puesto 21, ayer en el puesto 20, hoy en el puesto 19. Bueno, ahí está. Esta es la causa de los casos incrementados en el territorio venezolano. Es allí la, bueno, la consecuencia de la forma en que han manejado los gobiernos esta pandemia en sus territorios nacionales. Y Ecuador ya, bueno, está en el puesto número 28. Así que, Julio, el llamado persistente es a cuidarnos. Hoy tuvimos jornada de desinfección del movimiento de la misión Venezuela-Venezuela en todo el territorio nacional. Ustedes seguros tienen imágenes que muestran, bueno, toda la misión desplegada con los alcaldes, con los gobernadores, el gobierno nacional para prevenir la circulación del virus en el territorio. Así que, bueno, Julio, estos son los reportes de las últimas 24 horas. Nosotros nos mantenemos, como siempre, en permanente reunión, permanente seguimiento y evaluación de toda la situación a nivel nacional. Bueno, vicepresidenta, si me permite, no sé si todavía tiene la llamada de hacerle tan solo dos preguntas, no sé si está todavía en la llamada al hilo telefónico. A qué tal, Julio. Me gustaría conocer al vicepresidenta días anteriores, el presidente Nicolás Maduro anunciaba el tema de fortalecer el cordón humanitario. ¿Me podría dar un balance sobre este tema debido al aumento de los casos y también conocer si se ha venido evaluando aumentar la cuarentena radical a más de dos estados? Fíjate, voy a empezar por la última pregunta. Hasta ahora, como lo ha dicho el presidente, nuestro mapa de contagios está principalmente en el estado Zulia, en la región capital, en el estado Sucre, donde o está el virus en circulación general o hay focos en proceso de crecimiento. Allí está el mapa y por eso hay acciones especiales en estos casos, en estos estados que hasta ahora no pareciera que amerita llevar a cuarentena radicada más allá de estos dos estados. por ahora los casos siguen ocurriendo e incidiendo en estos dos estados. Sobre el cordón humanitario, por supuesto hemos fortalecido todo lo que es la situación en el estado Zulia, en el estado Apure, en el estado Táchira, en el estado Bolívar. Allí hay condiciones especiales y bueno, se han establecido campamentos por parte del Comando Estratégico Operacional. El presidente Nicolás Maduro también instruyó la creación de zonas especiales transitorias de las zonas de defensa integral para atender todo lo que es el reforzamiento de la seguridad, de la salud, de la alimentación de estos nacionales que están regresando a Venezuela y que deben permanecer en este cordón humanitario. Vicepresidenta, una última pregunta y es en relación a el mecanismo 7 más 7. Esta semana hay flexibilización en algunos estados. El día lunes habrá cuarentena radical en todos. Correcto. El día lunes es la fórmula venezolana. Siete días de flexibilización más siete días de cuarentena radical para que cualquier proceso que se pudiese estar gestando de cadenas de contagio sean cortadas a través de la cuarentena radical. Hasta ahora la humanidad no conoce un mecanismo más efectivo para evitar cadenas de contagio que no sea el aislamiento social, que no sea quedarnos en casa. Así que el próximo lunes estaremos iniciando nosotros en el esquema venezolano los siete días de cuarentena radical en todo el territorio nacional. Bueno, agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República Delsi Rodríguez por este contacto telefónico. El balance del COVID-19 ha informado 157 casos comunitarios, 54 de transmisión fronteriza y tres muertos para un total lamentablemente de 57 personas fallecidas. y tres muertos Gracias.